¡Céntrala! 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 ¡Tira la puerta a largo! ¡No! ¡A serio! ¡Pero sí! ¡No! ¡Rabió! ¡Perdiste la final! ¡Perdiste, loco! ¡Perdiste, loco! Y bendecidamente bendecido, people. A la derecha. Se vienen y salen los jugadores. People of Tomorrowland. ¡Uf! ¿Dónde está...? ¡Uf! Deja la pampara de Aire Dulce, mijano. Se viene la pampara de Aire Dulce. Arriba. De nuevo Bonucci con la bola. Pase largo. Bueno para aquí. Esa que le puede llegar bien, bien. ¡No! ¡Uy! Lo que le mete la pampara de ese tipo, pero la pierde. ¡Toca abajo! ¡Toca abajo! ¡Toca abajo! ¡Esa es la historia! ¡Toca abajo! ¡Ahí! ¡Por el medio! ¡Viene Morata! ¡¿Qué haces, Morata?! ¡¿Qué haces, Morata?! ¿Cómo tú vas a hacer ese cambio de ritmo? Se cae. Se... Se tropiezan entre ellos mismos. Se viene contra dos. Pea. Esto quiere jugar al Sport. Tú se viene contra dos. Pea. Artur. Mata. Haz la falta ahí, mi hermano. Que te saque esta jata amarilla no más, pero haz la falta ahí. Antes que te metan el gol. Si te metan un gol, estás fuera. Eliminatoria. Se queda solo. ¡Penalti! ¡Penal, loco! ¡Penal a favor de Porto, mi hermano! Se está yendo la Juventus. Y se va a ir la Juventus de la Champions, mi hermano. El árbitro este, loco. ¡No! La primera, mi hermano. Vamos a ver la repetición de nuevo. Mijo, penalti. Es que los dos van a meter el pie al mismo lugar, loco. ¿Qué más me cambian los penaltis de eso? Es que no es dinero, cojo de mirar, loco, mi hijo. ¡Ay! Se jodió la pampara. Sí, penalti, penalti. Se viene Oliveira. Se viene Oliveira. Se viene Oliveira. Se jodió la Juventus, mi gente. Se jodió la Juventus, mi gente. No, hacer ese árbitro. Hacerle todo el tiempo parando. ¿Qué le pasó a ese hombre ahora, mi hermano? Pues mira el pase que tira Morata. No, mi hermano. Todo sale mal, loco. ¿Qué ganan con el contra golpe? ¡Coño, mi hermano! ¡Pero Kiesa, mi hermano! ¡Coño, papá! Ojalá le metan gol, loco. Papá, se merecen que le metan otro gol más. Ahí viene el gol. Es que ahí viene el gol. Ahí viene el gol. Se acaba el primer tiempo del Dormu y se acaba el primer tiempo aquí. Bueno, parece que sí, por favor. La toca Kiesa. Kiesa, métela. No, esta gente está un pisco, loco. No, mi hermano. Es para atrás y para adelante y para atrás. Buena para la Serie 7. Buena para la Serie 7. Buena para la Serie 7. La para. La deja para Kiesa. ¡Kiesa! ¡Bomba! Asistencia de Cristiano Allside. No Allside, no Allside. No Allside nunca. No Allside nunca. No Allside nunca. Bueno, bueno. Buena de Cristiano. Mira la que le hizo Cristiano, mi hermano. Pero esta. Mira cómo se la sirve este tipo de mirar falta. Tiene María. Tiene María. Tiene María, tiene María, tiene María. Tiene María. Cristiano dice, ya, papá. Mira el árbitro como le gritó a Cristiano, loco. Mira el árbitro como le gritó a Cristiano, mi hermano. Amarilla y roja. A Ending. Amarilla y roja. Roja para el Porto. Roja para el Porto. Algo pasó ahí en el aire y se calentó la pampara. Un momento. Un golito y a prórroga y lo explota. A ver qué fue lo que pasó. A ver. Ah, no. Amarilla por... Amarilla por... Ay, qué fue eso, loco. Amarilla por tirar el balón a la cara. Amarilla por despejar el balón cuando... Espérate, déjame explicarle la jugada. Le sacan doble. A ver, vamos a ver la repetición. Pide el árbitro, para y este tipo mete balonazo. A ver, qué fue lo que pasó. No entiendo nada, pero por qué le va a sacar a Amarilla por eso. Uf. Robo, un robo. El mismo que le hicieron a Van Persie. Lo mismo. Claro, usted no puede hablar del robo. Lo mismo. Por nada, él disparó y no escuchó el pito. Papá, cómo no va a escuchar el pito si está el estadio vacío, loco. Eso fue lo mismo. No pueden hablar, mi gente. A Van Persie le sacaron doble amarilla por eso. Por eso. Ah, no. Venga, ningún culo a hablar, mami, eso. Que infantil, bro. Si no lo hubiera oído, uno no lo entiende. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. ¿Qué es eso, se viene, se viene, se viene? ¿Qué es eso? ¡Palo! ¡Dios mío! Lo que se comió, ¿qué es hacer? ¡Bonucci! Coño, solo con la puerta, loco. Y no va a salir, mi hermano. Yo creo que a ver, a ver, a ver. No, no había ni penalti ni nada, loco. Tú tira, tira, Arthur. Ahí es cuando hay que tirarme. Voy a ver, loco, Dios mío. Dame una pastilla. Buah, esa gente no tiene derecho a nada. Serio. La toca para arriba. Buena, buena, Buenucci. Buenucci, no tira a puerta, no tira a puerta, Buenucci. Uy. Y la primera, Buenucci. Buenucci. Mano. Mano, 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 mano. Dice que nada, dice que nada. Mano, coño, ya empezó, vea, ya está remodelando ya. Era mano clara, hay que verla en el bar. Hay que verla en el bar. Pepe se ríe. Vamos a la repetición ahora. Uy, pero mano clara, mano clara, eso. Es que mano clara la metió y todo a Cere, la metió y todo. Nah, eso la podía haber sacado a Cere. Eso es mano clarísima, loco. Eso es mano clarísima, hay que revisarla, hay que revisarla, hay que revisarla en el bar. Ahí en el árbitro, culés. No va a haber mano, mi gente. Las manos se la pasaron por el forro. Cuidado, pero, Alexandro, ¿qué tú estás haciendo, mi hermano? ¿Qué tú haces, loco? Revienta la pelota, mijo. Primero de fútbol, revientala. ¿Qué dice delantero? No hagas más eso, cuadrado. Está todo replegado. Está con uno menos ahora. Se va a alcanzar el poste, menos de 62. Está por arriba, se viene el centro. Quiere, Quiesa. ¡Cántalo, Chichas! Quiesa se está limpiando mi forro de mi vida. Yo diciéndole cosas feas. Quiesa matando de cabeza, mi hermano. Ya, quiesa, mejor. Ya, ya, ya. La bendición mía la tienes, hermano. La bendición. Bien, Bonucci, tócala. Tócala, Bonucci, tócala, Bonucci, tócala, Bonucci, tócala, Bonucci, tócala, Bonucci. Bonucci, tócala, mi hermano. Qué manía la de la Juventus, Hacere. Qué manía la de los jugadores de la Juventus. De querer brillar ellos solos, Hacere. Ya ha tenido dos Bonucci que ha estado delante de la puerta y no se la quiere adquirir a la puerta, loco. Es el capitán de mierda, loco. Ay, Dios mío. Un poquito la nota de nuevo esta gente. Ay, Dios mío. Está muerto en vida este tipo. Papá, la Juventus está jugando con Candela, pero seriamente. Déjala, Cristiano la deja, Cristiano la deja, Cristiano la deja, Cristiano la deja, Cristiano la deja. Tócala de nuevo, Cristiano, Morata. Niño, Hacere, mío. Papá, no hay una edición, mi hermano. No te das cuenta que no hay una edición. A Maquin, que tiene un tamaño más chiquito que Messi. Mírala, mírala. Le va a tocar la ría. Dile, Cristiano, la deja sola. Pero dice, mierda, Hacere, qué hiciste ahí, mi hermano. Qué hiciste ahí, hizo lo mismo que yo. No, Hacere, Cristiano, loco. Y estaba con el side. Estás adentro del área. Ahora es cuando tienes que tirar. Ahora es cuando tienes que tirar, mi hermano. Qué bruto ese tipo, Hacere. Qué bruto es Rabiot, mi hermano. Adelante de la portería. Y no tira ahora, mi hermano. Vamos a hacer meta adentro del área. Un penaltico, un penaltico. Y palo. Dios mío, lo que metió cuadrado. Tremendo, perro, tiro. Está teniendo la suerte del mundo exporto. Ya hay dos palos. Ya toca parar con Chiesa. Y esa que se va de uno, se va del otro. La toca más, le hace falta. Y esa que se pare, falta. Y mató el control de Rafa. Pero miren pase ese, mi hermano. Coño, qué gente más estúpida la de la Juventus, mi hermano. Qué gente más estúpida, loco. Ya no se juega más. Minuto cinco, no se juega más. No se juega más. Vamos, vamos, vamos. La Juventus, gol de la Juventus. 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 Gol de Rabiot. Gol de Rabiot. Cuatro a cuatro, pero esto no sirve. No, claro, qué suerte. Eso no sirve. Ya perdieron. Hay que marcar otro, claro, papá. Qué partido más malo este. Qué partido más malo. Papá, pero árbitro, Dios mío, pero. Dios mío, ese árbitro, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le está pasando a ese árbitro, mi hermano? Todas las canta, mi hermano. Todas. Ay, penal, 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 penal. Penal, loco. Papá, se comió el penal a Cere. Papá, es penal. Claro, loco. Papá, el bar tiene que entrar. Dieron tres minutos nada más. Dieron tres minutos nada más. Papá, eso es penal, claro, mi hermano. ¿Qué es mi penalti? Un corner de nuevo, minuto. Tres minutos, Dios mío. Qué clase de desesperación, mi hermano. Papá, yo lo veo, claro. Yo lo veo aquí, penal, penal. Quiero tope penal porque no lo veo bien. Cuando lo veo bien. Ahí Juventus va a morir, ahí Juventus va a morir. Seguir en el centro, buen centro. Arriba, la toca de cabeza. Yo, Cere. No tiene una suerte tampoco, mi hermano. No tiene la suerte. Céntrala, céntrala, céntrala. Tiene la puerta largo. No, Cere, pero sí, no, Rabiot. Perdiste la final, Cere. Perdiste, loco. Perdiste, loco. Ya. ¿Qué va a Cere? Mira lo que hace Rabiot, mi hermano. Lo mismo que siempre hace ese tipo, Cere. No, Cere, qué país más... Qué estresamiento, loco. Arriba, rebote. Ay, la rebote, la rebote. No, 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 no. ¿Qué va a Cere? Ese tipo la tiene todavía, la tiene todavía. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya. No, Cere, loco. Mierda la que tuvo la Juventus ahora, mi hermano. No, 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 no. Si es un poquito más, Cere. Yo ni siquiera eso, loco. Como pese a penalti ahora, ¿eh? Papá, perdió la Juventus, loco. Va a perder la Juventus, ya, mi hermano. No, de fiesta los culés. Ahora mañana remontan. Ah, papá, ya. Estás abierto por gusto. Por gusto. Por gusto, mi hermano, por gusto. Ese tipo, papá, todo el partido ha parado, todo el partido ha sido falta. Partido malísimo. Cagaro, perdió la Juventus increíble, loco. Ahora qué coño de video yo, loco, ña. Úndalo. Bueno, Cagaro, hasta aquí la historia. Gracias por estar aquí en la transmisión. Historia ha hecho un posto eliminando a una Juventus de mierda. Y la Juventus murió de pie a final, porque murió corriendo. Cristiano hoy desaparecido. Y una asistencia en menos. ¿Quién es a lo mejor del partido? ¿Quién es a lo mejor del partido?